Creo que lo económico lo vamos aumentando, pero sí nos preocupa lo que es la parte ambiental, porque la parte ambiental tiene que ver con nuestra madre tierra, tiene que ver con los elementos naturales que son los que nos dan la vida a las personas. Desafortunadamente las personas hemos ido acabando con esa vida que el universo nos dio, que el universo nos generó, y hoy se trata de iniciar en esta ciudad de Dolores Hidalgo con un proceso informativo sobre ese tema de defensa de agua y minería. Entonces, pues mi nombre es Graciela Manuel.